La verdad, muy contento por el triunfo. Este partido estuvo muy cerrado, la verdad, con el marcador. Sabíamos que veníamos con un rival muy fuerte y venir otra vez a mi tierra, Chiapas, es de mucha felicidad para mí y venir a ganar. Oye, Agen, platícanos justamente, sabemos que eres chiapaneco, platícanos de dónde eres, cómo ha sido tu carrera, cómo llegaste a Zacatepec. Yo soy de San Cristóbal de las Casas y llegué a Zacatepec por medio de unas pruebas que fui a hacer directamente al club Atlante. Y ya de Atlante me mandaron para el equipo de escorpiones de Zacatepec. Con los clubes en donde estuve fue con UDS y con Deportivo Profux Soccer en tercera división. Y ya de ahí, en este año, 2023, fui a hacer pruebas con Atlante y ya es donde estoy ahorita, en escorpiones. Fue por medio del profe Omar y dentro del profe Mario García de Atlante, entre ellos, hubo un convenio ahí. Traemos buen equipo, se ha armado un buen club y más que nada muy unidos ahí dentro del club. ¿Qué significa para ti el hecho de ser chiapaneco, de ser titular también en un equipo que está fuera de Chiapas y venir a jugar a tu tierra? La verdad significa mucho para mí porque amigos, familia, incluso mucha gente de aquí de Chiapas me conoce y se siente, la verdad, jugar aquí en casa se siente muy bonito. ¿Qué consejo le das a toda esa gente de Chiapas que está en la Liga TDP, que está en otro tipo de categorías inferiores y que busca también una oportunidad como tú en la Liga Premier? La verdad que se sigan esforzando porque la verdad los sueños se cumplen, pero son la base de esfuerzo, disciplina y que estemos ahí perseverando siempre. Gracias.